Precisamente este martes 26 de marzo sería la primera reunión de esta comisión. Y surtido el trámite de las objeciones a la JEP en el legislativo, existen dos escenarios posibles. ¿En cuál de ellos entraría la Corte Constitucional a revisar lo decidido por el Congreso? El presidente del Senado, Ernesto Macías, hizo precisiones sobre este asunto. Hay una comisión accidental. La comisión estudia las objeciones y presenta un informe a la plenaria. La plenaria sobre ese informe decide si lo vota a favor o no lo vota. Y allí está la decisión. Es un trámite, entre otras cosas, muy corto. Porque solamente está el estudio interno que hace la comisión y se agenda en la plenaria cuando esté erradicado el informe. Y ese se vota, sí o no. No es más, obviamente, con la previa discusión que haya.